A la deriva en un barrio flotando, sin rumbo a fijo marcado en el radar Al otro lado de la esquina está, esperando el final Pasando días, pasando años, la arena llena su parte del reloj La vida pasa sin dar descanso al motor, al motor Vive deprisa, no pienses tanto, la cuenta atrás ha comenzado Y buscarás tu mirada en el cristal, encontrarás la verdad El camino se halla, la razón de este destino final Mano de cartas jugadas al azar, sin tener miedo a ganar Mira al espejo de la realidad, libera Los países asesinando, naturaleza que está rogando Verse de nuevo, vestida de verde y quitarse este negro disfraz La hipocresía está reinando, en las paredes de este fracaso Encima al verlo nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? La tierra muere a nuestro paso A nuestros hijos hemos dejado En un futuro desamparados El abismo oscuro es su legado Pasando días, pasando años, la arena llena su parte del reloj La vida pasa sin dar descanso al motor, al motor Vive deprisa, no pienses tanto, la cuenta atrás ha comenzado Y buscarás tu mirada en el cristal, encontrarás la verdad El camino se halla, la razón de este destino final Mano de cartas jugadas al azar, sin tener miedo a ganar Mira al espejo de la realidad, libera Y buscarás tuäncamos Y buscarás tus datos, a preso en saint Y buscarás tu mirada en el cristal Encontrarás la verdad En el camino se halla la razón De este destino final Mano de cartas jugadas a lanzar Si te refiero a ganar Verá el espejo de la realidad Viverás